Para arriba, en 3, 2, 1, claro que sí, que aquí sale forajido, papita te juro que he venido de aquí amigo, para ganarse un nombre en la escena de rap tenías que ganarlo, grandes colectivos, regarla de agresivo, está siempre en modo competitivo, ahora regala un puesto nacional es solamente cuando eres amigo del conocido, para coche tu mare, tú la pegas forajido, porque te pajeaste y te acabaste en el ombligo, no, sabes que en esto yo te gano, ni siquiera manejas la chalaco, pones esa camiseta cuando en el callao no te conoce ninguno, pones esa mierda cuando tu carita esté pintada en puno, cuando esté pintada en puno, papita te juro que vengo siquiera, papita no es que espalta, no está pintado en puno, está pintado en las caras de Atahualpa, papita te juro que es de mierda, déjame rapear, es que es un puesto de la nacional, el patrón que nunca lo sabe respetar, el corajido y linda, se cree el típico, tiene su chatrajo de toque paralítico, se cree el típico, sabes que lo que yo le hace siempre es mío, se cree en el voice, y se cree con la camiseta muy hermosa, tú lo ves con la banda haciéndole porra al voice, vestido de la rosa, vestido de la rosa mira como solamente que yo vengo más rápidamente como yo compito, alucina yo vengo de la zona rosa, pero no paro con rosadito, el callao representa ser legal y el cito, ¿qué mierda te ha visto paseándote en mi distrito? de verdad mi loco sabes que tú no sabes fluir, no me han visto pasear, me han visto vivir, te muestro mi DNI, te la pegas de muy forajido y no tienes ni un huequito en la cabeza, oooooohhhhhh Bréplica la Marina Versuchita vale hombre hombre, miren con patalón voix 1 cuentazo respeto el patrón woooo Con la batalla, con la batalla Díselo, díselo 3, 2, 1 Vengo con este flow, man Sabes que tú solito te humillas Crees de verdad que ahorita tu estilo sobre el vinilo brilla Dicen que no soy chalaco, que vivo con límite en la marina Pregunta por ahí, manito, si yo he nacido en Ventanilla Yo no soy chalaco, boito, quiero que yo vengo al araco Con de la mierda y estilo berraco Mira como vengo a vestirlo al araco Obviamente yo vengo de callado, de roba cartera, yo robo sonrisa Yo paso donde hay más brava, en mi barrio no pasa la brisa No pasa la brisa, na, tu vida está llena de problemas No roba sonrisa, me desoleo lenza y peña Yo vengo con el flow, man Sabes que eres to' lobito Dicen los rapeos contra rosadito ¿Y quién es aquel blanquito? ¿Quién es aquel blanquito? Pero negro es lo que tengo en pechito, oh che Como copito, mira como tú no sales en distrito Obviamente yo prefiero vender antes de robar Prefiero vender antes de fumar Prefiero vender antes de jalar Pero después mete la cabeza en su casa si escucha balas Yo vengo con el flow, man De verdad sabe lo que está pasando Dice que tiene el pecho negro Su papá lo para torteando Me para torteando, quizás es él A mí no me para abrazando Pero cuando me abraza mi papá La base siempre me está llamando La base me llama Me dice por favor Anda bajando Yo les digo por qué Es que el callón nos lo está representando Tiempo Magdalena, aplauso para batalla Batallón Ahora sí, jurado por la mínima A la cuenta de 3, 2, 1 El 100 Amigo, yo te quiero como un niño